Este tipo entra a un bar y el cantinero dice Oh, esperen, olvidé decirle que el tipo tiene un pato en la cabeza Y el tipo le dice, lindo simio Y el tipo contesta, no es un mono, es un pato Y le dice, no, le hablo al pato Oh, ¿les dije que el pato era ciego? Creo que no les dije ¿Puedo hacerlo de nuevo? No todos son comediantes Nuestros cartoons más graciosos El jueves a las 18 por Cartoon Network Envía Ben 10 al 25 050 Y baja las primeras aplicaciones de Ben 10 para tu celular Y, escuchaste bien, aplicaciones de Ben 10 que incluyen todo el contenido de tu héroe favorito en tus manos Escoge entre Ben 10 y Ben 10 Fuerza Alienígena Ten acceso a juegos, videos, aliens Y entra a la tienda de Cartoon Network móvil Manda Ben 10 al 25 050 Y baja las primeras aplicaciones de Ben 10 para tu celular Cartoon Network móvil ¿Juega? Oye, Dinamita ¿Hay algún mensaje de los super amigos? ¿Alguna llamada de ellos? A ver, a ver, hay un mensaje aquí de tu mamá ¿Qué dice? Ya lavé tu ropa, excepto tus talzoncillos Oh, sí Tengo que remojarlos en cloro primero ¡Ay, qué asco! ¿Nada de los super amigos? Qué raro Se mostraron muy interesados en la entrevista Ya que, seguiré pendiente Tardo o temprano se darán cuenta de que soy la persona ideal para ese puesto De la película Barbie no es una aventura de sirena Que comience el show Sirenas que nadan ni bailan Gira su cola Nadan de verdad Tu cabello se vuelve rojado con el agua Nadan ni bailan Otra vez Sí Barbie no Barbie sirenas que nadan ni bailan Tu cabello cambia de color con agua tibia y fría Especial de la película Pokémon Arceus y la joya de la vida Es parte de Sobrecarga Pokémon Comienza el 21 de noviembre a las 11 Solo por Cartoon Network Lo que van a ver es inquietante ¡Grandioso! ¿Cómo nos encontraste? Transponder de alta frecuencia ¿Me rastreaste? Está en el pañal del mono ¡No! Habla de ropa interior para simios Hemos generado un héroe Generador Rex El domingo a las 18 por Cartoon Network Prueba la nueva fricajita Diversión que va contigo Cartoon Network Prueba la nueva fricajita Un nuevo juego de Ben 10 Un nuevo desafío Y tú construirás todo Ben 10 Game Creator En Ben10Central.com Es hora de usar tu mejor imaginación alienígena Para crear el juego más cool de la galaxia Ben 10 Game Creator Solo en Cartoon Network Probarlo Sí Su padre nos envió aquí por una razón Todas las unidades Titán simbiónico Titán simbiónico Y ángelos Nuevos episodios de Ben 10 Supremacía Alienígena Batman el Valiente Generador Rex Hora de aventura Y Bakugan Películas increíbles como Puente a Terabitia Y un especial de fin de semana Pokémon Todo el mes Por Cartoon Network Llevan nuestro ADN Cartoon Pop Los originales de Cartoon Network Lunes a viernes a las 8 por Cartoon Network Ha derrotado a una lesión de monstruos alienígenas Ha herido a un ejército de lindianos despreciables Pero nunca ha estado preparado para algo como esto Ben 10 y con Edway o amenaza Solo el 26% de los adultos creen que eres un amenaza ¿Lo ves? No es tan malo Y 74 creen que deben eliminarte Este no es mi mejor ángulo Ben 10 Supremacía Alienígena El domingo a las 18.30 por Cartoon Network Listo, ¿estás grabando? Órale Bueno, voy a cambiar mi túnel Qué cool que soy Mira, ese está padrísimo ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué los sombreros? Es verde Mira, es roca ¡Ese tiene baba! Ah, mira, ese se parece mucho a ti Ese no se parece a mí No manches, ese no soy yo No creo que se parezca a mí Pero tú puedes hacer tu projeción Están super cool De la película Barbie no es una aventura de sirena Que comience el show Sirenas que nadan y bailan Gira su cola Nadan de verdad Tu cabello se vuelve rojado con el agua Nadan y bailan Otra vez Sí Barbie y sirenas que nadan y bailan Tu cabello cambia de color con agua tibia y fría La de ropa interior para simios Hemos generado un héroe Generador Rex El domingo a las 18 por Cartoon Network Un poco más arriba Tiene un hogar más pequeño Vale Ahora puedes encontrar un héroe cuando lo necesitas Héroes El martes a las 18 por Cartoon Network ¿Qué hora es? Hora de Jake Ese es el perro mejor edifico de Gris Y que habla Increíble El presidente se pone Y como puede ser nadie le va a pasar dentro de mi estómago ¡Gracias! El siempre se quedará a tu lado Y también dirá ¿Qué haría? Necesitas consejos cuando estés confundido Necesitas a alguien realmente sabio Como Jake ¡Sí! Hora de aventura El jueves a las 19.30 por Cartoon Network Ya viene Seke y su pad mágico Hoy presentamos La foto familiar Quizá fue un error ponerlos todos juntos Mitad anime Mitad acción 100% ego Animaxon El miércoles a las 18 por Cartoon Network Vengo a ver al presidente de programación Su nombre Adivino También conocido como el asombroso Adivino Señor tiene una cita Señor Le estoy contestando telepáticamente Señor Voy a tener que pedirle que se retire del lugar Sabía que diría eso Ahora Sabía que diría eso también Váyase ¡Esto es increíble! Es una broma, ¿no? Él ni siquiera tiene una casa Todos quieren estar en Cartoon Network Cartoon Network Solo los mejores personajes ¿De la película? Barbie no es una aventura de sirena Que comience el show Sirena es que nada ni bailan Gira su cola Nada de verdad Tu cabello se vuelve rojado con el agua Nada ni bailan Otra vez Sí Barbie y sirena Barbie y sirena es que nada ni bailan Tu cabello cambia de color con agua tibia y fría Titán Sibiótico Nueva Serie Estrena el 16 de noviembre a las 18.30 Solo por Cartoon Network Cartoon Network presenta Un nuevo juego de Ben 10 Un nuevo desafío Y tú construirás todo Ben 10 Game Creator En Ben10Central.com Es hora de usar tu mejor imaginación alienígena Para crear el juego más cool de la galaxia Ben 10 Game Creator Solo en Cartoon Network Mi drago volvió Últimamente Dan está actuando un poco extraño Entusiasmate, entusiasmate, entusiasmate Esperamos que esto no sea contagioso Bakugan pelea Bakugan, nuevos episodios El miércoles a las 18.30 Por Cartoon Network Envía Ben al 25.050 Y convierte tu celular en la mejor arma para romper el aburrimiento Baja contenido exclusivo del último show de Ben 10 Personaliza tu celular Y conoce más de la evolución de Ben 10 Esta vez Los aliens dominarán tu pantalla Envía Ben al 25.050 Para tener la última evolución en tus manos Cartoon Network Mobile ¿Juegas? 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 Gracias.